Alcaldía de Puerto Salgar, un compromiso social, Fernando Muñoz Pedraza, Alcalde 2012-2015. Alcaldía de Puerto Salgar. Signo del Zodiaco, Tauro. Color de cabello, Castaño Medio. Medidas, 85-67-98. Peso, 59 kilos. Color de piel, Blanca. Color de ojos, Cafés. Estatura, 1'71. Su hobby, escuchar música y bailar. Actualmente, estudia grado 11 en la institución educativa Policarpa Salabarrieta. Sus proyectos, terminar el bachillerato y ser una gran profesional. alumnese, estudia grado 11 en la institución educativa Policarpa Salab Yuca. Gracias por ver el video.